Donde está el puntero, este es el puntero, Rosario Central, frente a Racing, a disfrutar de este encuentro, a los 40, el gol de Aguirre Adalos, para el puntero que ganaba 1 a 0, Zapatazo del primer palo, nada podía hacer Musso, ganaba el Canalla, pero Orozco aparece, mete el centro y aparece Mariano Barreiro, Berra que no lo puede sacar y le empata la KD, 1 a 1, centro de Orozco que juega bien y Barreiro que la peina, 2 del segundo tiempo, miren este gol, Roger Martínez, colazo tremendo del colombiano, para el 2 a 1 y va a ver más este señor, parecido al gol de Spinoza de Olbo, tremendo Zapatazo, ahí está, Berra, se acupó una absurda y la clava bien arriba del arquero García, bien resta, será uno de los mejores goles de la Reserva, Roger Martínez que aguanta, la pisa, a ver que hace Colombia, paso para acá, encaro, voy a frenar, engancho, la combo de zurda, colazo espectacular de Roger Martínez, por favor, para que se ponga 3 a 1, en este caso es bueno que el ruso no haya visto el partido de la Reserva, no, si, por qué no, mirá, porque ahí iba a tener un problemita, y era preliminar, hay un par de defensores que se le acamparon por la raja, y si, la raja te ayuda, si, siempre igual con la prensa que está adentro, ahora esa es pisada, esa es muy bien, una combo de zurda sin problema, y las caras, 3 a 1, ruso no lo veía porque estaba dando la charla, porque era preliminar, pero mirá con que se hace, y este chico que juega habitualmente, bárbaro, penal para Central, que lo llevo puesto en Musso, nuestro compañero, el hombre que trabaja con la Reserva, Lucas del Falta, decía, para mí no fue penal, le sacó la pelota, para mí fue penal, y ahí va, Lazo, un lateral, que llega al gol, capital, que se proyecta, que tiene buena pegada, gran proyecto que tiene el conjunto de Central, ponía el 3 a 2, la última bola, vendían la hora la gente de la Academia, y aparece Baccarini para el 3 a 3, para el puntero, tremendo, centro de Lazo, y el festejo loco, ahí está, ya pedían la hora, el centro, ya le puso, y aparece Baccarini, para el 3 a 3, y la punta para el puntero.